Mi nombre es Benjamín Aranciaga y junto a Federico Alfonso fundamos Fader Tracker. Fader Tracker es una marca de indumentaria, hoy por hoy con muchísimos productos, pero que nació siendo una marca de headwear, de gorras principalmente, que con el tiempo se fue transformando en una marca de ropa integral. Bueno, con Fede laburé en una agencia de publicidad en Wunderman durante cuatro años él sigue laburando todavía al día de hoy en agencia, pero fuimos dupla creativa en el departamento creativo de Wunderman, él como diseñador o director de arte y yo desde el lado de la redacción y bueno, me fui de esa agencia, pero siempre seguí en contacto con él y con una banda linda de ahí que quedamos muy amigos. Después pasé por otras agencias de publicidad, me pasé a tele, laburé en Vision Universal, en Fox y cuando me paso de publicidad a tele me encuentro con que tenía mucho más tiempo disponible, digamos, para mí versus lo que es el día a día de una agencia de publicidad. Lo que tienen las agencias por lo general, no quiero generalizar y yo hace mucho que ya no estoy en el rubro, pero viste, te caen bombas de último momento de hay una presentación mañana a las 9 de la mañana, el cliente tiene que ver todo armado, no sé qué, y por ahí te tiraban esa bombita a las 7 de la tarde, viste. Entonces de quedarte hasta las 2, 3 de la mañana craneando, metiéndole, armando presentaciones y cuando me paso a tele me encuentro con una industria que a las 6 de la tarde me hacían apagar la computadora, viste, me podía ir a mi casa y me encontré con tiempo. Volviendo a tu pregunta, o sea, me encontré con tiempo, me encontré con la energía de hacer algo más, más allá de mi trabajo y ahí es donde me nacen las ganas de tener una marca y sin demasiado análisis fui más porque me encantaban las gorras, sinceramente usé toda la vida desde un chico y dije ya que voy a hacer algo afuera de mi trabajo, que sea algo que me gusta, que me interesa. Y me fui metiendo de a poquito y le propuse a Fede ahí a mi amigo si quería mandarse para este lado conmigo. Las primeras gorras, un desastre, nada, estampadas en el living de los de mis viejos con mi papá, una mala calidad, nada que ver a lo que son hoy por hoy. Pero bueno, eran trackers, la marca se llama Father Tracker justamente porque queríamos salir con un nombre creyéndonosla, digamos, como el número uno de las gorras, de las trackers y después de a poquito fuimos metiendo, como te decía, otros productos. Gorros de lana, remeras, buzos, bueno, trajes de baño, hoy por hoy hacemos de todo. Riñoneras, que están saliendo un montón hace dos o tres años que las riñoneras se están pegando bocha. Pero sí, al día de hoy el producto claramente mejoró, te diría que un 100%. No, tenés las trackers, que son las gorras, se les llaman trackers porque en Estados Unidos, en realidad en muchos lugares, pero se les llaman trackers porque son las gorras que usan los camioneros que tienen red atrás, este famoso estilo de gorra, viste, medio californiano, con red atrás y en el frente un logo, un bordado, lo que fuera. Y después, hoy por hoy, tenemos también las que son cubiertas completas o las cinco paneles que son más como una movida surfer, si querés. Y hoy somos Fede, mi socio, yo, después Josefina, que es una pata fundamental para mí de Father Tracker, que es una prima mía que corre campañas, o sea, me corren las campañas que nosotros diseñamos para Meta, para Instagram, Facebook y demás, y me hace todo lo que es Google Ads. Básicamente, como te contaba, hoy por hoy vendemos 100% online con envíos a todo el país, tenemos tres puntos de retiro en Buenos Aires para quienes están cerca y no quieren pagar el envío, se puedan acercar a uno en Belgrano, otro en Recoleta y otro en San Isidro. Pero nuestra atracción, todo lo que es la atracción de venta, es desde las redes sociales hasta nuestra página web. Y eso lo hace Josefina. Bueno, Fede, mi socio, mete mucho el laburo de ver qué se está usando afuera, en otros países, el estar como una temporada atrás de Europa, de Estados Unidos, de lo que fuera, a él le da bastante info para ver qué es lo que se viene y obviamente dentro de lo que se está usando siempre le metemos nuestra firma, o sea, son todos diseños propios, no es que agarramos si se está haciendo algo con color naranja, que no tiene nada que ver con nuestra paleta de colores, vamos con el naranja, pero sí que se está usando en otros lugares, él le mete bastante cabeza. Entonces, el objetivo era sí dejar la relación de dependencia, eso era algo que yo tenía claro. Lo que sí no sabía era que iba a pasar tanto tiempo para que la bola de nieve que necesitaba que se arme con Fader Tracker me dé el empujón que yo necesitaba para alargar lo que era mi laburo estable, digamos. Pero el objetivo era que Fader Tracker me permita no calentar más una silla, poder disponer de mi tiempo y trabajar cuando hay que trabajar, pero si tengo tiempo para mí, podrá aprovecharlo para estar en mi casa, estar con, no sé, como hoy por hoy siento que lo tengo bastante equilibrado, ¿viste? Poder estar ahí con mis hijos, no perderme nada de mis amigos, me dio tiempo. De querer largarlo, por ahora no me pasó. Lo que sí veo yo, por lo menos en el camino de Fader Tracker, es que fue muy hormiga, fue, yo digo, es como el emprendedor hormiga en este sentido, porque no soy de los emprendedores que salió a buscar inversores para desarrollar una marca y fue con una propuesta reveladora, sino que fue muy sano, como te decía hace un ratito, de que de a poquito, de a poquito, sobre piedras firmes y siempre con plata retroalimentándose de la marca, fuimos avanzando. Entonces era como que los pasos eran firmes siempre. En ese sentido me dio seguridad. Lo que sí me ha agarrado duda, por momentos, es lo de siempre, ¿no? Si miro para atrás y digo, che, pará, vos hace cinco años querías laburar de esto y solamente poder dedicarte a Fader Tracker y ahora lo estoy haciendo, hoy por hoy me agarra la ambición de decir, bueno, además quiero que crezca, o sea, que deje más plata, que llegara a más clientes, a más países, a más lugares. Me pasa un poco eso, como que tengo miedo, pero por ahora nunca dije lo largo, ¿viste? A mí me gustaba mi laburo. O sea, en las agencias me gustaba lo que hacía, me encantaba mucho la relación con la gente, que hoy por hoy estoy muy para adentro, muy, ¿viste?, con la computadora, solo en casa. Y además, los dos trabajos que tuve antes de Fader Tracker los disfrutaba, tanto en publicidad como en tele. No sé, cuando escribía los guiones de las películas que tenía que vender en Vice Universal o cuando pensaba una campaña publicitaria para una marca, era algo que disfrutaba. Entonces, en ese sentido también, lo extraño, pero siento que aplico mucho de lo que hacía ahí. En un momento me dije, estoy vendiéndole cosas a otras personas, con todo lo que fui aprendiendo y el conocimiento que tengo, ¿por qué no vendo algo que haga yo? Esa fue un poco como la línea. Seguir haciendo lo que me gusta, porque si vos agarras Fader Tracker, que ya está por cumplir 10 años, en toda la línea de tiempo, tiene un sentido, tiene una identidad de marca muy marcada. Se nota que, creo yo, se nota que hay un laburo publicitario fuerte atrás y eso me lo dio la experiencia en agencia y la super experiencia que tiene Fede, mi socio. Hay una característica que yo noto mucho en los emprendedores que se repite y es que por lo general son arriesgados, cosa que yo no me considero arriesgado. Yo considero que hice un camino al revés, como muy seguro. Entonces, en ese sentido, me separo un poco de lo que veo reflejado en otros. Lo que sí me parece que está bueno que tenga un emprendedor es como una cuota de optimismo, digamos. Hago bastante deporte, trato de estar mucho con mis amigos y esto de laburar desde casa también me obliga, que igual me encanta estar mucho con mi familia. Pero sí tiene eso doble, es domingo y estoy viendo y de repente en la semana, cuando deberían los papeles estar laburando, me encuentro con que desconecté haciendo algo para mí. Yo emprender lo asocio un poco a tratar de crear algo desde cero. Sí, tratar de formar algo que no existe, de que funcione y también de que perdure, de que algo que no estaba después de que vos pasaste por ahí, exista. Gracias. 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 Gracias.